¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Eres un amor perdido, para mí no vale nada Fuiste mi amor preferido, pero tú no has comprendido Fuiste mi amor preferido, pero tú no has comprendido Ahora te vas con otra, mi corazón te perigo Fuiste mi amor preferido, y no me supiste valorar Te fuiste con otra, y ahora sufres bandido Y en San Miguel del Faique, para restaurante turístico El rico Faique, lo mejor de la gastronomía faiqueña De los hermanos Chantas Santos ¡Ay, ay, ay! Yo no te voy a rogar, ni aunque me muera por ti Yo no te voy a rogar, ni aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Yo no te voy a rogar, ni aunque me muera por ti Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Eres un amor perdido, para mí no vale nada Eres un amor perdido, para mí no vale nada Fuiste mi amor preferido, pero tú no has comprendido Fuiste mi amor preferido, pero tú no has comprendido Ahora te vas con otra, mi corazón te perigo Ahora te vas con otra, mi corazón te perigo En vasito lleno, sírvame una copa Para no dar la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor fracionero En vasito lleno, sírvame una copa Para no dar la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor fracionero En bailar a la laquís, el amigo de hoy y siempre Fernando Neira Guamán En guangabamba latinoa, para el maestro curandero Hernán García Belendré En vasito lleno, sírvame una copa Para no dar la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor fracionero En vasito lleno, sírvame una copa Para no dar la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor fracionero Shanti Studio, donde graban los mejores ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias por ver el video.